Hoy se vivió la eliminación de la Casa de los Famosos, número 7 tenía que salir un participante esta noche entre Colotauro, Sandra, Alfredo, Juan David y por supuesto Omar Murillo. El posicionamiento estuvo muy reñido, algunos participantes, la mayoría decidieron que Omar Murillo sería el que debía irse de la casa, pero como ustedes saben en estas votaciones nada se sabe y el que tenía que elegir era el público. Vimos como obviamente el primer salvado fue Omar Murillo ya que es un actor bastante recorrido y tiene mucho mucho apoyo a muchas personas en redes sociales. Se salvó con un 24%, seguidamente se salvó Alfredo con un 20%, luego Juan David que se salvó con un 18% y quedaba lastimosamente Camilo y Sandra. Entre estos dos tenían que elegir cuál de los dos participantes terminaban su recorrido en la Casa de los Famosos y tal caso fue de que sorprendentemente Sandra se quedó en la casa y quien se tuvo que despedir fue Camilo Colotauro, lo que causó mucho dolor en Diana Ángel, también en Alfredo que se sintió muy triste mientras que Sandra entró en emoción a abrazar a Juan David, algunos de esos los participantes estaban muy tristes por lo que estaba sucediendo. Lo cierto es que ahora pues van a tener que continuar el juego, Colotauro pues ahí demostró que no tenía el apoyo de casi nadie porque era la primera vez que quedaba sentenciado y se fue. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. ¿Están de acuerdo con la decisión que tomó el público? O déjenme saber si querían que se fuera otra persona de la Casa de los Famosos. Por supuesto comenten.